Y en esa calle vestido, me hallé pedindo, dejó un pedazo de vida y se cayó. Primero hay que saber sufrir, después amar y después partir, y de fin andar sin pensamiento, de nubes de naranjo y flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y mieda juventud, que me ha dejado apobardado. ¿Qué te habrán hecho mis manos? ¿Qué te habrán hecho para dejarme en el techo? Tanto dolor, dolor de vieja arboleta, hacía una esquina, con un pedazo de vida y la encuentro. Primero hay que saber sufrir, después amar y después partir, y al fin andar sin pensamiento, de nubes de naranjo y flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Y después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y mieda juventud, que me ha dejado apobardado. C giudad, c giudad, c giudad, ca de dos. Veceniosnos, con un kartero sin luz. Veceniosnos, con un kartero sin luz. Veceniosnos, con una llave de miembros,